Andela, andela, cuando tu mueves esa chaza, tu me prendes, andela, andela, me dio mi asfixia como tu, te mueves, me dio mi asfixia como tu. Bienvenidos a Malice 9K Urbano con las noticias urbanas del momento. Empecemos de una vez con el contenido. Mi gente, en este video les vengo a hablar del rey de reggaetón mejor conocido como Don Omar. En los últimos días, Don Omar ha recibido fuerte crítica por el comentario que hizo sobre Osuna. Pues resulta que Don Omar ha salido en su propia defensa y aclara que él no es homofóbico. Y que toda su vida él ha estado rodeado de personas bisexuales y lesbianas, ya que su propia familia existen personas de este género. Incluso dijo que su primera relación sexual fue con una lesbiana. ¿Qué te parece? Bueno, ahora lo dejaré con el video donde él habla de esto y algunas cosas más. Buen día. Saludos a todos. Hace unos segundos ahí para comenzar esto. Hoy quiero tocar un tema del que me siento muy orgulloso. Poder tener la oportunidad de hablar de esto por primera vez en mi vida. Y hoy quiero hablar de homofobia, de realidades, de oportunistas y de víctimas reales. Para quien no lo sepa, en mi círculo familiar existen alrededor de tres lesbianas y dos homosexuales. Toda la vida, la familia. Son parte de mi familia. Familia a la que amo, a la que respeto, a la que no tengo miedo por sus preferencias sexuales. Bueno, les quiero leer algo. Dice aquí que la homofobia es el miedo, el odio, la desconfianza o incomodidad frente a personas lesbianas, gays, bisexuales. Esa es la definición de homofobia. Yo fui criado en una casa donde la tolerancia a la homosexualidad se enseñó desde que era un niño porque me criaron rodeado de personas que decidieron tomar la decisión en su libre albedrío de disfrutar de ellos, de sus cuerpos, de sus creencias y de sus preferencias sexuales tal cual quisieron. Homofóbico es aquel que siente miedo de este tipo de personas. Y déjeme decirle una cosa. Esto es muy personal, muy mío y yo pensé que no iba a tener nunca la necesidad de hablar de esto. A este servidor que usted ve aquí, desde muy temprana edad, ha tenido la oportunidad de compartir con parejas de lesbianas. Mi primera relación fuera de mi casa fue compartiendo con una pareja de lesbianas cuando apenas tenía quizás 17, 18 años. Eso no es homofobia. Este servidor que está aquí fue criado por una mujer a quien respeto muchísimo y a quien amo muchísimo. Se llama Vicky. Vicky te amo. Y es una de las personas que más amor me ha mostrado en toda mi vida. En mi tía. Desde que tengo uso de razón, conozco a su pareja, mi otra tía. Tengo primos homosexuales y le puedo confesar más. Creo que dentro de muy poco, alguno de mis tres retollos vendrá con mucho miedo a tratar de explicarme que su orientación sexual no es igual a la de todos sus amiguitos. Y ¿sabe qué? Ya yo lo tengo claro. Y el día en que eso suceda, el de ellos que sea, tiene mi apoyo incondicional completamente. A mí no me molesta que la gente hable de mí. A mí no me molesta que la gente quiera tergiversar las cosas. ¿Se acuerdan de hace unas semanas atrás que les estaba hablando de gente que utiliza los medios de comunicación para crear percepciones falsas? Sí. Discúlpeme. Bueno, ninguno de los homosexuales de mi familia se siente ofendido por el avatar de un animal. Ninguno de los homosexuales de mi familia he escuchado nunca que se refiere a ninguno de ellos como pato, pata, bucha, bucho. Nunca he escuchado eso en mi casa. Es decir, que ese tipo de vocabulario homofóbico tampoco lo he escuchado nunca en mi vida. Homofobia es el miedo a las personas, el miedo e intolerancia a las personas que decidieron no tomar el normal curso de las relaciones entre géneros. Eso está muy bien. ¿Sabe qué está mal? Que todas las personas que escogieron, al igual que mis tías y que mis tíos y que mis primos, hacer con su vida lo que bien pueden, pretendan marcar un suceso tan y tan serio como la muerte de uno de los miembros de su comunidad. Y yo no he escuchado a ninguno de ustedes decir nada, ni escuché a los políticos, ni escuché a los cantantes, ni escuché a los de la televisión. Aquí la víctima no soy yo, por todo lo que me puedan haber dicho. Aquí la víctima no es cantante. Aquí se murió alguien. Y se murió alguien que es miembro de la comunidad LGBTT. Y yo no he escuchado a nadie hacer los reclamos que harían mis tíos, o mis primos, o mis tías, que son parte de la misma comunidad. Homofóbico, y eso quedó atrás. En realidad, aquí no hay otra víctima que la familia de Kevin Fred, que la mamá, que los amigos de Kevin Fred, a quien yo nunca conocí. De quien ni sé quién era. Y que lo único que deseo es que, después de que hayan intentado limpiarse conmigo, muchachos, todos esos que han abierto sus redes sociales, todos esos que han abierto la boca a dar ese grito de justicia, entienden que justicia no era venir a hacer un issue por un avatar, cuando en Puerto Rico murió un joven. Bueno, Don Omar fue bastante claro, mi gente. Y siguiendo con la misma noticia, Don Omar llama oportunista a una señora. Veamos el video y le mostraré el por qué es más adelante. Empezar a vender taquillas de un concierto que no tiene dos mil boletos vendidos. Esa va para usted, señora. Para todos los que de verdad, de verdad quieren hacerle la cama a quien quieran, ustedes pueden hacerlo. Pero no me usen a mí. No traten de usarme a mí, no traten de venir con el homofóbico. No, ese no soy yo. Así que yo con mucho gusto, el día que ustedes quieran, voy donde ustedes quieran, a dejarles claro que ni uno solo de ustedes puede llamarle homofóbico a un caballero que ama a su familia. En el video anterior, Don Omar hace referencia sobre una mujer que está vendiendo taquillas para un concierto en Puerto Rico. Pues al parecer, ella está usando el nombre de Don Omar, tintándolo de homofóbico, para hacer publicidades. De la que él no quiera, a mí no me interesa, a mí me gusta la música de Don Omar y me gusta escucharlo por lo que hace, no por lo que quiere hacer con su intimidad, ni lo que queramos hacer los demás artistas, sí o no, o lo que él sepa. O sea, yo creo que en este momento la tolerancia debe ser cero. Le aplaudo a todos los que han dicho algo y hay que seguir señalándolo a las personas que hagan este tipo de comentarios. Es fatal, no tienen idea lo terrible que la pasa a la gente en la comunidad, lo terrible que la pasan las madres, que también tienen hijos dentro de la comunidad y dicen, mi nena en la escuela lo boolean por esto, o a mi nena, y que este tipo sea figura pública y tenga, ahorita estaba viendo el Twitter, que doy gracias a Dios que me sigue y que ojalá y le llegue también mensajes de gente que nos vemos tocados por eso. Y ver la cantidad de seguidores que tienes, tú tienes una plataforma con tantos seguidores y la utilizas para llevar mensajes de odio, pues me parece que hay que encarrilarse y decir, oye, igual que han hecho otros tantos, me redacto, lo hice mal, que somos humanos, todos hemos metido errores, todo lo que...